Mi nombre es Natalia Espíndola, soy farmacéutica, directora de Oncología del Instituto de Previsión Social de Emisiones. Hoy estamos lanzando el Mes Rosa, que se celebra todo el mes de octubre. Es una campaña de concientización sobre el cáncer de mama. A lo largo de este mes vamos a estar dando charlas de concientización. También tendremos una carpa en distintas plazas de la ciudad de Posada, donde todos pueden acceder para tener información al respecto de esta patología. Además, tendremos dos TES solidarios, uno en la ciudad de Oberá, otro en la ciudad de Posada, que serán a beneficio del alce. Desde la Dirección de Oncología acompañamos a los pacientes con un diagnóstico oncológico de cáncer de mama de una forma integral y multidisciplinaria. De esta forma queremos explicar a la ciudadanía, a los afiliados del IPS, que no solamente la acompañamos con una cobertura del 100% en tratamientos oncológicos, de quimioterapia, radioterapia, reconstrucción, mamaria, cirugía, para extirpar el cáncer, sino que también de una manera integral, con profesionales para tratar el dolor. El paciente oncológico no debe pasar dolor durante su tratamiento oncológico. También psicólogos especialistas en la temática, nutricionistas y drenaje linfático de miembro superior e inferior acompañados de quinesiólogos expertos.